pues nada no quizás no estás aquí no entres para la palabra 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 sólo pero también no o a a hola 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 buenos días chicos hola 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 elena tormero que te veo ¿me escuchas? vale gracias te escuchaba Bueno, ya son y media Vale, a ver Yo no sé cómo se conviene la cámara Buenos días No sé si está alguien de De la... Bueno, pues parece que solo estoy yo Sí, 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 estoy yo, estoy yo Buenos días No te oigo, Silvia ¿No me oyes? ¿Y los demás me oís? Sí No sé cómo se pone la cámara Lo demás te oímos Sí, a ver ¿Ahora? No sé cómo se pone la cámara Aida, te vamos bien Ahora sí os escucho, ahora sí os escucho ¿Me escucháis a mí? Vale, es que tuve aquí un pequeño caos con los dos Vale Vale No me veo Ahora mismo Una cocina para Silvia, que me aclare Y se aclaren también los participantes Para la práctica Si no me equivoco Cada persona de cada comunidad autónoma Es responsable de su grupo ¿No? Eso es Para reunirnos Yo voy a hacer un Zoom propio con Asturias Sí Es así, ¿no? Y lo trabajamos cada uno ¿Vale? Exacto Y luego nos juntamos aquí ¿O ya cada uno lo colgamos el vídeo en la plataforma? Lo colgáis en la plataforma Perfecto, vale Esa era la ordenada Pues genial Muy bien Vale Yo ya te he hecho anfitriana ¿Vale? Sí, ya lo he visto Ya, ya Porque me voy a tener que salir en un ratín No pasa nada Hola Venga, gracias Hola Gracias Silvia Es que estoy haciendo las cosillas Vale Bueno Vamos a dar un minutín más Que somos 54 personitas A ver si se conecta alguien más ¿Vale? Y empezamos ¿Qué tal? Todos y todas ¿Bien? Muy bien Bien Sí, sí Ya sé que Gracias Ya sé que el otro día la clase fue más densa Tengo que contestar algunos correos A ver, cuidado con Vamos a hacer una cosa Los voy a silenciar un segundito, ¿vale? Porque si no Si no van a entrar muchos ruidos Mientras llegan las personas Ya sé que fue muy densa la clase Porque bueno Es complicado el tema de De la El tema de la barra de favoritos Pero es súper importante, ¿vale? Entonces eso Yo me quedo por contestar Algunas preguntas del foro Os recomiendo que sigáis practicando Sigáis poniéndome preguntitas Y yo Y yo os lo voy explicando Pero luego mañana tenéis la sesión Con vuestras respectivas Con vuestro respectivo coordinador Yo, como soy de Plena Inclusión Asturias Estoy con el grupo de asturianas y asturianos Practicando el ejercicio que está puesto ya en la plataforma Luego vosotros y vosotras Pues ya tendréis a una persona de referencia, ¿vale? Con la que crearéis el Con la que estaréis trabajando también De once y media a una Y sobre todo El tema de la Nos interesa mucho Que os quede claro El uso de la De la barra de favoritos, ¿vale? Porque es súper útil Os lo digo No solamente para trabajar Os lo digo A título personal Os lo digo Por mi propia experiencia Es muy útil Para tener las cosas Muy organizadas, ¿vale? Porque en internet En internet Encontras muchísima información Como ya hemos ido viendo estos días Y claro Hay muchísimas cosas interesantes Y si eres una persona inquieta Y con ganas de aprender muchas cosas Que me imagino Que es lo que sucede a vosotros Como a mí Pues claro Te vas juntando al final Con un montón de Con un montón de páginas Y páginas súper interesantes Pero está bien tenerlas clasificadas ¿Vale? A ver Voy a echar un vistazo al chat Mañana Eso La mañana Las personas que no puedan verlo mañana Se pueden ver las grabaciones Como sabéis Todo esto Va a estar colgado En el apartado del tema 1 Van a estar las grabaciones colgadas ¿Vale? De cómo trabajamos En cada grupo Entonces luego podéis Podéis Practicar vosotros ¿Vale? El foro del tema 1 Aunque vosotros luego Vayáis avanzando A otros temas Vayáis viendo cosas nuevas El foro del tema 1 Que es el que me encargo yo Va a estar abierto Durante todo el curso ¿Vale? Entonces Si el Yo qué sé Dentro de un mes Decís Voy a repasar aquello Que explicó Aida De la barra de favoritos Que todavía no me acaba Y parece que no me apaño yo aquí Tal y cual Me escribís un mensajito En el foro Y yo lo voy a Y como yo recibo las notificaciones Pues os contesto ¿Vale? Aunque pase tiempo En ese sentido Va a seguir abierto El tiempo que Que dure el curso ¿Vale? Entonces lo mejor es que Estas cositas Que son tan importantes Os queden claras ¿Vale? Y como yo Puedo atenderos En ese sentido A través de la plataforma Cuando Cuando queráis Pues bueno Me escribís Y yo Os voy contando Os voy contestando Y ayudando En la medida De las posibilidades ¿Vale? Bueno No pasa nada Las personas Que no habéis estado Esto como sabéis Se está Se está grabando Entonces Se cuelgan Están colgados En internet ¿Vale? No Los marcadores De la tablet Mira Los marcadores De la tablet Estuve mirando Y estoy intentando Y estoy intentando Ver la forma De Cómo es mejor Explicaroslo Porque Es igual El sistema Es igual Pero No te parece La barra de favoritos ¿Vale? Es simplemente Dándole Bueno Que al final La diferencia Es mínima Pero Pero bueno Estoy mirando La forma En la que pueda Plasmaroslo A través De la plataforma De una manera Clara ¿Vale? Hallar Sea Un documento Aparte Con pantallazos Específicos Para la tablet O como Pero bueno La diferencia Entre Guardar los favoritos Y el ordenador Y la tablet Es más fácil En el ordenador Obviamente Pero No es una gran diferencia ¿Vale? Entonces estoy buscando La forma De De poneros Lo más claro Que pueda ¿Vale? Bueno Y vamos a Hoy Vamos a hablar De Vamos a hablar De un tema Vamos a salirnos Un poquitito De la parte Ya más De Del uso De internet De las búsquedas Etcétera Y vamos a hablar De algo Que también Es súper importante ¿Vale? Cuando estamos Cuando estamos Utilizando internet Voy a empezar Por el final De la otra presentación Porque no me dio tiempo El último día A comentarlo Pero Lo que vamos a ver Ahora al principio Está muy relacionado Con 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 El Con el tema De hoy Que es la seguridad En internet ¿Vale? La seguridad En internet Es súper importante Que la tengamos Clara Ya habíamos Visto Hablado Al principio De El taller Que 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 Las nuevas Tecnologías Ahora Los teléfonos Móviles La televisión Digital Los ordenadores Han cambiado Completamente La forma Que tenemos De trabajar De divertirnos De comunicarnos Con los demás Pero para Sacarle un buen Provecho Para aprovechar Bien Estas Estas Posibilidades Que nos Que nos Entresen Las nuevas Tecnologías Tenemos Que Saber Cómo Utilizarlas Bien Y Tenemos Que Saber Que existen Riesgos Igual Que En Nuestra Vida Diaria Y Conocer Esos Riesgos Intentar Evitar Es Como Cuando Hablábamos Del Coche Y Del Cinturón De Seguridad Hay Que Tomar Medidas De Protección Que Eviten Que Bueno Que Podamos Tener Algún Problema A través De Internet Vale Entonces Voy a Antes De Esa es la Parte El Tronco Digamos La Parte Importante Que Vamos A ver Seguridad En Internet Pero Yo Primero Voy a Compartir La Pantalla Espera Un Segundito Con El Final De La Presentación De La Semana Pasada Que No Me Dio Tiempo A Terminar Pero Que Bueno Que Estaba Que Por Otro Lado Está Guay Porque Porque Está Muy Relacionado Con Lo Que Vamos A Ver Hoy Vale Un Momentito Bien Ahora Ya Con Vosotros Y A ver Chat Que Por Aquí Vale Hay 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 Alguien Que Pone Aquí Que Se Está Liando Buenos Días A Las Personas Que Me Están Saludando Que Dice Que Ahí Vaya Lío No En la Página Web Vamos A Entrar En La Presentación Vale Es Una Presentación Vale Que Voy a Compartir Pantalla No es complicado Bueno Bien Veis Bien La La Pantalla Que Veis Bien Lo Que Estoy Compartiendo Me Podéis Levantar El Pulgar Si Si Estáis Viendo Vale Guay Si Estáis Viendo La Información En Internet Vale 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 Vamos A ver Eso Habíamos Estado Viendo Los Otros Días Pues Bueno Que Es Internet Un Poco Recordando Lo Importante Que Es Internet Ahora Nuestros Días Como Decía Que Ha Cambiado Muchísimo Nuestra Forma De Trabajar De Comunicarnos Y De Relacionarnos Con La Gente Vale Y Vimos Los Dispositivos Que Utilizamos Lo Que Son Los Navegadores Los Buscadores Con Un Montón De Cosas Pero Hay Algo Que Sobre Todo De Un De Un Más Presente A Nuestra Desgracia Y Es Lo Que Llamamos Información Falsa Que Supongo Que Os Suena La Palabra Fake News Obulos Seguro Que Os Suena Vale Aquí Como Podéis Ver En La Diapositiva Los Datos De 2021 Nos Dice Que Hay Casi Dos Millones De Páginas Web Imaginaros O sea Eso Es Tipos De Información Y Hay Mucha Información Falsa Vale La Información Falsa Se Conoce En El Lenguaje Habitual De Hoy En Día Que Veréis En Muchos Sitios Escucharéis En Muchos Sitios Se Conoce Como Bulos O Fake News Vale Esos Son Informaciones Falsas Es 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 Son Noticias O Son Pantallazos O Pantallazos Con Un Con Un Pequeño Texto Debajo Que Son Mentira Vale Y El Objetivo De Estas Noticias De Estos Bulos Es Generar Desinformación Es Es decir Que La Gente Se Crea Cosas Que No Son Verdad Y A Que Puede Llevar Eso Pues Que Haya Más Inseguridad Más Conflictos Etcétera Vale Eso Hay Que Tenerlo Cuidado Y Tenerlo Muy Presente Vale Que Sucedió Que Sucede Por Con las Noticias Falsas En Una En Un Momento Por Ejemplo Como El Que Vivimos Cuando Cuando La Pandemia Vale O Que Estamos Viviendo Ahora En Una Una situación No Tan Grave Como Antes Vale Que Se Empezó A Generar Una Cantidad De Información Tremenda ¿Verdad? Vosotros Andáis Por Redes Sociales Y Por Internet Lo Sabéis Cuántas Cuántas Cosas Habéis Leído De A ¿Cuántas Cosas Habéis Leído De Perdón De Covid De La Covid Etc A lo Largo De La Pandemia Un montón Habéis Encontrado Muchísimas ¿Verdad? Mucha Información Falsa Y Claro Mucha Información Falsa Muchas Noticias Que De repente Falsos Sí De fotos Y Cosas Que Claro Que A veces Lo Leías Dices Venga Pero ¿Qué es Esto? Porque Era Como Que Generaba Muchísima Alarma Muchísima Susto ¿No? Y ¿Cómo Sabes Tú Cuando Te Dicen Una Pregunta Falsa Vale Tendrá Una Dirección Para Saber Para Contatar Si Es Verdadero Fals Eso Lo Voy a Contar Después ¿Vale? ¿Qué Tenemos Que Hacer Cuando Recibimos Información ¿Qué Tenemos Que Abrir Los Ojos Así Mucho Y ¿De qué Tenemos Que En qué Tenemos Que Fijarnos Para Decir Uy Esto Igual No Es Verdad ¿Vale? O sea Si no Te viene De O sea Tienes Que Estar Muy Seguro Es Verdad Que A veces Es Muy Difícil Saber Al 100% Algo Que Ha Pasado Sobre Todo En Ámbito Científico Ámbitos Que No Entendemos ¿Vale? O Que Tienen Unos Términos O Bueno Que Que Sencillamente No Entendemos Porque No Somos Científicas ¿Vale? Entonces Pero La Información Que Nos Llega A Nosotros Que Se Supone Que Está Hecha Para Que Lo Entiendan Todas Las Personas Tenemos que Saber Bien Si Esto Que Nos Están Enviando Es Verdad O Es Alguien Que Está Intentando Generarnos Miedo ¿Vale? Eso Es Lo Que Pasó También Mucho En La En La Pandemia ¿Vale? Que Recibíamos Muchísima Información Que Generaba Mucha Inseguridad ¿Vale? Entonces Por eso Pues La Policía La Guardia Civil Por Ejemplo Que Son Personas Que Tienen Que Tienen Bueno Que Esto 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 Es Mentira Esto Tal Ten Cuidado Con La Información Que Te Llega Por Whatsapp Os Pongo En El Caso De La Policía De La Guardia Civil Que Os Puse O sea Que Que Bueno Que Han Hecho Esto Y Que Bueno Pues Son Las Personas A las Que Normalmente Recurrimos Cuando Hay Cuando Tenemos Un Problema Pero Luego En Plena Inclusión Se Han Hecho También Muchísima Se Hace Documentación O Cosas Que Que Pueden Ayudarnos También A detectar Algunas Pistas Para Decir Uy Pues También Hay Mucha Gente Falsos También Hay Perfiles Falsos Eso Ya lo Veremos Más Adelante En Lo De Ciberseguridad Hay Gente Que Pone Una Foto Que No Es Y Se Hace Pasar Por Que No Es A ver Por Eso Os Digo Que El Tema De La Información Internet Del Manejo De Red Y La Seguridad Es Súper Importante Vale Al Final Del Día De Hoy Yo Os Voy A Pasar Que Luego Lo Voy A Colgar En La Plataforma Tres Documentos En Lectura Fácil Sobre Seguridad En Internet Vale Que Está Uno Lo Hicimos Aquí En Asturias Otro Lo Hicieron En País Vasco Y Otro Lo Esos Documentos Están En Lectura Fácil Son De Seguridad Internet De Un Uso Seguro De Las Redes Sociales Y También Del Acoso Y Abuso Sexual En Redes Sociales Es Súper Interesante Que Os Lo Leáis Vale Porque Os Explican Muy Bien Todos Estos Temas Os Dan Teléfonos A Los Que Podéis Llamar Y Cómo Podéis Actuar En El Caso De Que Sabéis Entonces Eso Suena Lo Del Bulos Y Fake News Que Son Noticias Falsas Como decíamos Vale Bien Vamos a ver Un vídeo Que Yo No Sé Si No Lo Podéis Ver Escuchar Perdón Ahora Que Os Lo Pongo Aquí Tenéis Que Tenéis Que Copiar El Enlace Vosotros Aparte Y Verlo En Otra Pestaña ¿Me Entendéis Lo Que Os Estoy Diciendo Voy A Ponerlo Ahora En La Pantalla Pero Si No Lo Escucháis Me Decís Por Favor Aida No Se Escucha Entonces Os Paso Por El Chat El Enlace De Youtube Y Lo Veis En Youtube Vosotros Vale Vale A ver A ver Si se Ve Bueno Estaba Abriéndolo Youtube Me Está Viendo A Mí Youtube Pero A ver Si Carga ¿Veis En La Pantalla Youtube El Vídeo Si Pero No 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 Activado El Que Perdón Yo No No Lo Puedo Ver No Se Activa La Pantalla A ver Espera Dejad 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 Hay que Compartirlo Si Si Perdona Ahora Eso Es Ahora Lo Estáis Viendo ¿No? Si Estáis Viendo El Play Si 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 A ver Vaya Nada Yo no 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 Yo Pero Se me dio Tuve A ver Le damos Pero no Sabes Segundo A ver Vaya es que le di donde no era es que estoy yo guapa, no me he tomado los cafés suficientes, estoy ahora veis Youtube, ¿verdad? la página de Youtube con la chica esta ¿escucháis lo que dice? a ver espera que ahora no lo toques a hablar no se oye no se oye, ¿no? no se oye nada entonces estoy copiando la dirección del del vídeo y os lo paso por el chat y lo veis vosotros en Youtube, ¿vale? y cuando acabe el vídeo que son 14 minutos, volvemos aquí, ¿vale? ¿os parece? a ver, a ver donde tenéis el chat aquí, vale todos en la reunión ¿os salió ya el enlace? sí bien, los que no escucháis vale, pues nada pincháis en el enlace y lo veis vosotros en vuestro ordenador o vuestra tablet donde sea, ¿vale? os tiene que salir en el vídeo que se titula toda la verdad señora, disculpe podría darme dos minutos ahora bueno, estará el igual os sale el artípico anuncio de Youtube primero, pero luego estos formatos sí, pero ya se escucha vale, pues muy bien pues a ver son y 49 pues nada los 14 minutitos que dura el vídeo lo veis, ¿vale? y en cuanto acabe volvemos otra vez a la sala ¿os parece? nos llamamos el ánimo venga, pues os voy a silenciar porque entonces me diréis que así no sé que es diferente we are fighting the fake news que el limited se ha no 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 Gracias. 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 Vamos a dar cinco minutinos más y para ver si algunos han empezado más tarde o no y volvemos, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya veo en el chat, a algunos ha gustado el vídeo y a otros no. Bueno, es un vídeo muy interesante porque explica muy bien, bueno, lo que es, y de manera muy sencilla, lo que son los bulos, ¿vale? Por eso, y hay ejemplos además que es importante que tengamos en cuenta y es lo que os contaba antes, ¿vale? Bueno, acordaros, acordaros del ejemplo que ponía de lo que pasó en Galicia cuando los incendios, ¿no? O sea, imaginaros la gente allí, la angustia de la gente que está viendo cómo su hogar está peligrando, peligra, el desastre que se puede generar, bueno, que se puede generar, ya os lo podéis imaginar, un incendio y luego están a su vez recibiendo noticias falsas que los que está haciéndoles, es generar más miedo, más, eso, más susto, más de, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer, no? O sea, los bulos y la información falsa es muy, muy, muy perjudicial, es algo que existe hoy en día y que es muy difícil no toparnos con ella, porque estamos, estamos todo el día viendo, pues, estamos todo el día, a ver, perdonad, un segundín, ¿veis la pantalla, no? ¿Me hacéis una reseña con el dedo? Bien, estamos todo el día utilizando internet, vamos, y la mayor parte de las noticias se ven a través de internet, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que sí podemos es tener ojo para determinadas cosas y dudar siempre de lo que estamos recibiendo, ¿vale? Y dices, a ver, esto igual no es así de, esto igual no es lo que pone, ¿no? Aquí os damos unas pequeñas pistas para, aparte de lo que os han dicho en el vídeo y os han explicado en el vídeo, os damos unas pequeñas pistas de lo que, de cómo se puede detectar información que es falsa, ¿vale? Vale, fijarnos en la fecha de la noticia, ¿vale? A veces, muchas veces vemos noticias que dices, Meca, pero ¿esto cómo está pasando? Sobre todo noticias de temas políticos, ¿vale? Y cuando te fijas en la fecha resulta que es de hace diez años, ¿vale? Eso es muy importante, no cuesta nada, mira cuando está publicado, porque a veces se publica con la intención de generar mal rollo, vamos a decirlo así, ¿vale? Circulan muchas noticias que son noticias de hace un montón de años y que no están contextualizadas, es decir, una cosa es que nosotros, que yo comparta una noticia de hace cinco años y diga, mira, esta noticia es de hace cinco años, sucedió esto, tal, o mira, a causa de lo que pasó, yo qué sé, en esta de monte, hace cinco años, pues resulta que, como hubo un incendio hace cinco años, pues resulta que no han vuelto algunas especies típicas de esa zona, ¿vale? Entonces, pero vosotros ya sabéis que la noticia, esa noticia es de hace cinco años, ¿vale? Y el que no haya especies locales de animales ahora es porque ha pasado eso hace cinco años, estoy poniendo este ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo ya os digo de mano que esa noticia es de hace tiempo, bien. Otra cosa es que nos llegue ahora una noticia y de repente, digamos, Meca, está pasando esto y que, vamos, y que no sepamos muy bien por qué, ¿no? Entonces, el ver, voy a mirar, entonces, fijaros en la fecha de la noticia, cuando estamos así un poco mosqueados de si es verdad o no, es bastante útil, ¿vale? Otra de las recomendaciones que os damos para saber si una información es o no es falsa es buscar la fuente, es decir, cuál es el medio que ha publicado la noticia, ¿vale? Lo más habitual es que, y con eso nos estoy diciendo que los medios de comunicación habituales y que estamos acostumbrados a leer, no pongan noticias que también son falsas, ¿vale? Pero, bueno, lo normal es que si lees una cosa en un portal que no sabes, que has escuchado por primera vez el nombre de esa página web, que ha salido así un poco, ¿estos quiénes son, no? Pues, bueno, es un poco para mosquearse, ¿no? O sea, para decir, bueno, pues esto igual no es muy verdad todo lo que están contando aquí, ¿vale? Buscar el medio en que ha publicado la noticia, es importante, no te quedes solo con el titular, lee la noticia completa, ¿vale? Porque muchas veces los titulares son también engañosos y en este sentido, cuando un medio ha publicado una noticia, también es interesante que busquemos esa misma noticia a ver qué dicen en otros medios, ¿vale? Pero que sean conocidos, que no sean páginas que no nos suenan de nada, ¿vale? Sino, bueno, comparar, a ver qué es esto. De todas formas, la chica del vídeo, ellos están en una empresa que se llama Maldita, ellos se encargan de rastrear, de buscar las informaciones falsas y de denunciarlas, ¿vale? Entonces, eso está muy bien, la labor que hace esta empresa, esta organización, ellos son periodistas, la mayor parte de ellos, y entonces lo que hacen es buscar estas informaciones falsas en diferentes ámbitos, ¿vale? En el ámbito científico, en el ámbito político, etcétera, ¿vale? Entonces ellos van comprobando que las noticias que publican los medios de comunicación son verdad, y si no son verdad, hay un aviso, esta noticia es falsa. Luego hay también, en sus redes sociales, muchas veces los típicos, el típico mensaje de WhatsApp que te llega, o llama el número no sé qué para informarte o para apoyar la campaña, pues sí, sobre todo si hay algún tipo de catástrofe, como puede ser ahora lo que pasó en Canarias, etcétera, pues muchas veces salen precisamente junto con la policía también, diciendo, esto no es verdad, no, esto no es cierto, ¿sabes? Y te publican un pantallazo de lo que te ha llegado, ¿vale? Pues eso, comparar, mirar a ver qué dicen de esa noticia, buscar a ver qué se dice de esa noticia en otros medios de comunicación, ¿vale? Eso, leer la noticia completa. Y si es una captura de pantalla, dudad siempre de ella, ¿vale? Las capturas de pantalla al final son fotos que pueden manipularse con otros programas, y la gente puede poner lo que les da la gana. Y entonces, te pueden poner una foto de lo que sea, poner debajo un recuadro con una información que es falsa, compartirla, y que eso se mueva a través de muchísimos teléfonos, y que haya mucha gente que se esté creyendo algo que es mentira, ¿vale? Entonces, las capturas de pantalla, cuando llegan, que es súper habitual que hayan capturas de pantalla o fotos del político en el parlamento, y debajo diciendo, fularito de tal, ha dicho que no sé qué, no sé cuánto, que es una barbaridad. Bueno, de eso tened, no os fíéis de ello, ¿vale? Y sobre todo, cuando, es lo que decía en el vídeo, cuando os lleguen este tipo de información que no estáis seguras, y vosotros tenéis que tener ojo, porque, oye, está dentro de la responsabilidad de cada persona el decir, no, no, yo voy a compartir cosas de verdad. O sea, no puede ser, no puede ser, puede estar participando en algo que es engañar a la gente, ¿no? Cuando dudéis de que algo puede ser mentira, no lo compartáis, investigadlo, ¿vale? O sea, mirad, o preguntadle a alguien que os pueda echar una mano, o alguna persona que, una amiga o un amigo, que sepáis que sabe más de este tema de buscar información falsa, etcétera, preguntarle, oye, ¿tú crees que esto es verdad? ¿Vale? Y eso, entonces, si no estáis seguros, no lo compartáis, ¿vale? Y cuando se, y esto, es algo además que se lo podéis decir a otras personas. Hablaban de los grupos de familia, y los grupos de WhatsApp de familia, los grupos de WhatsApp de amigos, en los que siempre estamos compartiendo un montón de cosas. Bueno, pues le puedes decir a, o sea, igual os pasa que dices, oye, le puedes decir a un amigo, oye, mira, deja de compartir estas cosas porque es que esto puede ser mentira. Y esto, igual lo que nos estás provocando es que nos asuste, o nos asuste más, o estás haciendo que se corra, digamos, que se difunda una información que no es verdad. Entonces, eso puede, bueno, pues hay personas a las que les pueda agobiar más, ¿vale? Entonces, eso, pues llamar la atención a la gente y decirle, oye, mira, yo he estado leyendo, o he estado en curso sobre este tema, y hemos estado trabajando sobre este tema, y hay que ser responsable con la información que difundimos, ¿vale? Y eso es súper importante. Y de esta manera también nosotros nos protegemos, ¿vale? De esta de decir, oye, a mí no me vas a engañar tan fácilmente. Estoy un poco atenta y atento a lo que recibo, ¿vale? Aquí, en la siguiente diapositiva, ahora, aquí hay algunos ejemplos, ¿vale? Que os pueden, que os pueda, seguro que habéis visto en alguna ocasión, perdona. Mira, todas estas, aquí el de la izquierda, línea específica de coronavirus, difundirlo, esto, ¿vale? Este tipo de mensajes generalmente son falsos, ¿vale? O estos del medio, esto de WhatsApp, programa tarjeta amarilla, pincha aquí en este enlace. Eso no lo hagáis nunca. Cuando os lleguen mensajes de este tipo a través de WhatsApp o de redes sociales, no pinchéis nunca en el enlace, ¿vale? Porque os va a derivar a una página que lo que quiere es conseguir información de la gente, ¿vale? Esto, todas estas cosas que son, que no están dirigidas a ti, sino que son algo genérico, etcétera, dudad siempre de ellas, ¿vale? No seamos confiados y confiadas y demos enseguida a registrarnos o a dar nuestros datos, porque ya lo veremos luego, eso hay que tener cuidado, no dar nuestros datos personales o nuestros teléfonos, etcétera, a gente que no conocemos. Tú no le das las llaves, nadie de aquí le da las llaves en su casa al primero que pasa por la calle, ¿verdad? Bueno, pues esto más o menos es lo mismo. Luego, aquí en los WhatsApp, aquí justo debajo del mensaje este verde, podéis ver también algo muy habitual que son los audios que te mandan también por WhatsApp, ¿vale? Está señalado, si veis, cuando pone reenviado muchas veces, este reenviado muchas veces, o sea, os tiene que encender ya una bombilla en plan, uy, alerta, 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 esto, mal rollo. Cuando pone reenviado muchas veces es que lo han compartido muchísimas personas y es bastante, bastante probable que ese audio sea mentira, ¿vale? Entonces eso también tenedlo en cuenta, ¿vale? Y luego, esto es lo que hacen muchas veces los de maldita, pues eso, denunciar los bulos. No, esta promoción de MediaMarkt no es real. A veces promociones que llegan como en plan, meca, esto, esto es, esto, vaya, pincha aquí o inscríbete, danos tus datos y tu correo electrónico y vas a poder tener un bono para comprar al 50% total. No, ¿vale? Hay muchas veces que todas estas promociones y tener especial cuidado ahora que encima llega Navidad, o sea, que ahora ya es la locura, no es lo que os puede llegar, porque lo que haces es normalmente rellenar unos formularios, dar vuestros datos, que se los queda una empresa y esos son datos privados vuestros, ¿vale? Ya viene el chat un segundín. A ver. Vale, vale. A ver, voy para arriba, que estáis ahí. También te llegan el correo de informaciones públicas y falsas. Vale. Eso. Claro, pasar de esas noticias, porque a ver, cuando hablo de denunciar, a ver, las noticias sí, las noticias que vienen en el móvil, a ver, todas las noticias que recibís, con eso no os estoy diciendo que todo sea mentira, ni mucho menos, pero sí que hay muchas informaciones en las que te llegan al móvil, que te reenvían, que no son verdad, ¿vale? O sea, aquí es lo que, la cuestión es que vosotros entendáis que cuando hay algo que, sobre todo eso, cuando son mensajes que se han reenviado muchas veces, pantallazos que se os han reenviado muchas veces, ofertas de estas que dices, madre mía, bueno, antes de hacer, antes de decir, antes de reenviarlo o antes de meter tus datos en algún lado, asegúrate, garantízate de que eso es verdad y, sobre todo, si tenéis dudas, preguntadle a alguien, ¿vale? No hace falta que, a ver, yo tampoco sé investigar, aquí Elena Ferrando dice que las buscamos por enlaces, no sé investigar, no, a ver, aquí las cosas es, me refiero a cosas que os llegan y tenéis dudas, sobre todo para eso, para temas de, generalmente de ofertas y eso, es que hay muchísimas cosas, no es que os pongáis a investigar ahí ahora como locos, que podríais, tenéis tiempo, la cuestión es que tengáis la duda y decir, bueno, esto no lo voy a compartir, espera, esta oferta que te llega ahí, que llega de repente, que me ha enviado una amiga, que tampoco sabía que eso era mentira, que me dice, pincha aquí y te deriva a la página de, no sé qué, de una empresa de estas de, por ejemplo, de maquillaje, porque os lo digo porque a mí me ha pasado alguna vez que me han llegado esos, esos, esos enlaces y tienes que registrarte y entonces ahí estás metiendo tus datos, eso no lo hagáis, ¿vale? Siempre que os pasen estas cosas, preguntadle a otra persona, que se, que sepáis que maneja bien el tema de internet y de las noticias, etcétera, ¿vale? Porque, bueno, podéis, bueno, podéis dar información que no, que no, tenéis por qué darla, ¿vale? Las cadenas de móvil, Elena Ferrando indica bien que sí tiene razón, bueno, muchas, exactamente, eso, las cadenas de móvil, generalmente además viene mucho también lo de reenviado muchas veces, ¿vale? Pues eso, estar con, estar atentos, vale, muy bien, claro, efectivamente, Elena dice que cuando se comparte empieza a ganar credibilidad, efectivamente, o sea, al final nosotros estamos haciendo que al difundir todas estas cosas que son mentira, es que cada vez más personas lo conozcan y al final dice, pues igual es verdad, ¿no? Bueno, no, vale, 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 bueno, la cuestión es esa, chicos y chicas, cuando tengáis una noticia, cuando os llegue una noticia, acordaros, uno, echad un ojo cuando se reenvía una noticia, mirad a ver la fecha, porque igual ya la fecha os dice, la noticia es de hace 15 años, pues va a ser que muy de actualidad no es, ¿no? No leáis solo el titular, sino los titulares no te informan de todo lo que tienen que informarte, ¿vale? Entonces tenés que leer la noticia entera, ¿vale? Luego, eso, cuando sean de periódicos o de páginas webs que son un poco raras, ¿no? Que dicen, madre, yo de esto no, Shantana, Shantina, o sea, que jamás he escuchado nada de, había escuchado nada de esto de, vamos, de esta página web. Bueno, pues también, no os fíéis mucho, ¿vale? De eso. Entonces, y luego esto, lo de los whatsapps, cuando mandan whatsapps, reenviado muchas veces, pues no colaboréis, no lo hagáis, no lo repiléis, ¿vale? Cuando tengáis dudas, y además en estos casos que sabéis que generalmente es mentira, y lo que quieren generar, pues es tranquilidad en la gente, o, bueno, que hay problemas, pues no colaboréis en eso, ¿vale? A ver. Ahora, otro, lo que os decía, por ejemplo, en la Policía Nacional, esto es el Twitter de la Policía Nacional, pues suele también visibilizar o mostrar cuando hay, pues, cuando hay algún bulo circulando por ahí, ¿vale? Entonces ya no, no van a grabar tus conversaciones ni tus mensajes, es otro bulo, es otro bulo. No reenvíes ni compartas, ¿vale? Entonces, confía únicamente en las fuentes oficiales directas. Esto, esto es sobre el tema del coronavirus. Esto es muy, muy, muy importante cuando suceden cosas como la pandemia, cuando suceden cosas, por ejemplo, cuando hay los incendios de Galicia y en Asturias, lo que pasa en Canarias, etcétera. Es muy importante que nos informemos a través de fuentes oficiales, ¿vale? Porque al final, en las redes sociales, lo que hay es la que permite a todo el mundo hablar de todo y sin ningún problema. Entonces, es muy fácil generar, generar eso, pues, informaciones falsas o miedos que no tienen por qué existir, ¿vale? Y recordemos entonces, por ejemplo, solo a estas personas de Galicia con todo lo que tenían ya a su alrededor, con lo que supone un incendio para la vida de una persona cuando ve que su casa está perdiendo o está luchando contra las llamas y que te estén llegando informaciones todavía que te están generando más miedo y más angustia, ¿vale? Pues eso, no colaboremos en estas cosas, ¿vale? Y nada, y aquí a la derecha hay otro ejemplo de bulos, ¿vale? Este logo de aquí abajo, de maldito bulo, es donde trabaja la chica del vídeo, los de maldita, los de maldita, y aquí es donde, bueno, ellos se dedican eso a rastrear, a buscar las informaciones que son falsas y a publicarlas en las redes sociales para que lo sepamos, ¿vale? Vale, Elena me comentas, no, esto es la última parte, lo que estamos haciendo hoy es la última parte que me quedaba de la otra presentación, vamos a empezar ahora con la página, con lo que es la presentación de ciberseguridad, pero sí tiene que ver con ciberseguridad, ¿vale? Esto de los bulos no solamente es la información, o sea, cuando hablas de bulos te engloba la información falsa que recibes, pero como os estaba comentando antes, hay bulos que son, lo que os decía antes, por ejemplo, de que os llegan a través de WhatsApp una oferta de, métete en este, pincha en este link y gana un lote de productos de no sé qué, ¿sabes? Pinchas en ese link y ahí estás accediendo a una página que no sabes muy bien de dónde sale y si te manda a introducir datos, tus datos se están quedando tú con tus datos personas que no conoces y eso es un problema de seguridad, ¿vale? Por eso en lo que vamos a ver ahora en el PowerPoint, que vamos a ver ahora esto de lo que hemos estado hablando de las informaciones falsas, también está incluido dentro de la seguridad en Internet, ¿vale? Porque ahí compartiendo o metiéndote en páginas que te han llegado de no sé dónde, pues están consiguiendo información tuya que no tienen que tener, ¿vale? La gente, eso es a lo que me refiero. Bueno, por eso yo quería verlo, porque sí que me parecía importante que se tuviese en cuenta porque los bulos es algo que hoy en día está muy generalizado, ¿vale? Y sí entra dentro de lo que sería la seguridad en Internet, ¿vale? Bien, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla... Y voy a compartir la otra presentación. Y de seguridad... A ver... A ver... Sí, Ester, efectivamente, ¿vale? Aira, qué bien te veo, José, qué José. Gracias. Si me ves bien, ¿se me entiende bien? ¿Me oís bien todo? Bien, vale, voy a compartirla... Muy bien, ya veo los dedos ahí para arriba. Genial, genial. Bien, vamos, voy a compartir ahora entonces la pantalla de ciberseguridad, ¿vale? La presentación. Bien. ¿La veis, no? Y voy a poner... Bien. Perfecto, bien. Seguridad en Internet. Ahora. Bien, hacemos una cosita así veloz. Ya sabes, como habíamos hablado, como os comentaba al principio, y estos días hoy tenemos diferentes dispositivos que hemos visto el otro día, el móvil, el ordenador, la tablet, para conectarnos a Internet, ¿vale? Y las personas que utilizamos estos dispositivos, bueno, pues podemos hacer en ellos mil cosas, ¿no? Ver páginas web, leer, comprar, ver fotos, vídeos, escribir correos electrónicos, etc. Pero Internet puede ser también peligroso, ¿vale? Hay personas que pueden ver qué lees, qué compras, qué vídeos y qué fotografías ves, o qué escribes en tus correos electrónicos. Y para evitar estos peligros, hay tres cositas que tenéis que tener en cuenta. Proteger bien tu dispositivo, que supongo que conocéis ya, os suena de sobra el tema de los antivirus. Conocer bien qué herramientas puedes utilizar, ¿vale? Bueno, pues si no sabes muy bien manejar la aplicación del banco, pues bueno, pues igual no tienes que hacer compras por Internet sin la ayuda de alguien, ¿vale? Y debes utilizar Internet siempre con cuidado, ¿vale? Bien, aquí esto es un repaso veloz de lo que ya hemos visto. Esto lo vimos en el primer día, ¿vale? Todas las cosas que podemos hacer ir por Internet, eso, buscar información, comunicarte, comprar, ¿vale? En el tema de comprar, aquí es una alerta importante para la seguridad en Internet, ¿vale? Para el trabajo, para el ocio, para aprender, para movilizarnos y para muchas cosas. ¿Vale? Bueno, quiero que veáis ahora un vídeo, os vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Os voy a copiar la dirección, como no se va a poder escuchar. Os voy a copiar esta dirección y son vídeos cortitos, son dos minutos, ¿vale? Consejos para operar con seguridad en Internet, ¿vale? Os lo copio en el chat, ¿vale? ¿Sí? Lo tenéis y lo veis, ¿vale? Solo dura un minuto treinta segundos, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? Este es el chat, ¿no? Bueno, pues nada, Sony treinta, venga, hay treinta y tres, treinta y cinco. ¿Me escucháis, chicos? Es que se me fue un momento Internet. Sí, vale, guay, gracias. 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 ¿Lo habéis visto ya? Vale. Bueno, estos enlaces, a ver, esta presentación que estamos viendo ahora, no os preocupéis porque que es un vídeo muy de introducción al tema de seguridad en internet, el enlace lo vais a tener en la... Yo ahora, cuando acabemos la sesión, la clase de hoy, voy a subir esta presentación, la voy a subir a la plataforma, ¿vale? Y ahí vais a tener el enlace para que lo veáis cuando queráis. Que no os preocupéis, o que no os dé tiempo a ver hoy, o no, o estabais, o tuvisteis algún problema, os acabáis de incorporar, perdonad, que no se me veis, ¿verdad? Sí, ahora, gracias por avisarme. Si tuvisteis algún problema, esto todo va a estar colgado en la plataforma, ¿vale? Tanto las presentaciones con el enlace a los vídeos, como los documentos de los que vamos a hablar de sesiones, ¿vale? Y repito, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, tanto de lo que hemos visto los otros días, como de las dudas que tengáis hoy, por favor, utilizad el foro, ¿vale? Que yo lo leo y os voy a intentar ayudar a través del foro, ¿vale? Que para eso está abierto y, bueno, eso está guay porque, bueno, porque podéis tener dudas en cualquier momento, yo lo voy a recibir siempre que esté el curso abierto, que van a ser varios meses, yo voy a recibir esas notificaciones, ¿vale? Bien, voy a volver otra vez a la presentación. Vale. Bien. Bueno, pues este es el vídeo que hemos visto. ¡Ay, qué lento me parece ser el ordenador! Vale. Algunos riesgos que debes de conocer con utilizar internet. ¿Cuál es el primero que viene? Lo que estuvimos viendo hace poco. La información falsa. Lo que ves en internet o en las redes sociales puede ser falso. Las personas pueden mentir sobre su edad, en su foto, su nombre, sus intenciones. Recuerda que las personas que conoces por internet son desconocidas, no son amigos, aunque puedan llegar a serlo, ¿vale? Esto es súper importante en las redes sociales, ¿vale? Que todas y todos utilizamos. Hay mucha gente que tenemos en las redes sociales que no conocemos en persona, ¿vale? Bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Con la gente que no conocemos porque no sabemos tampoco la intención que pueden tener por esa persona, ¿vale? Y, bueno, son riesgos que hay que tener en cuenta y que hay que tener mucho cuidado con ellos. Aquí hay alguien que dice que tiene un vídeo de fondo al silenciarlo. Yo no estoy escuchando ningún ruido. Os tengo silenciados a todos, así que no deberíais de tener ningún problema. Igual tienes alguna ventana, Kate, es que me pone Kate, aquí lo estoy leyendo como en inglés el nombre de la persona. Igual tenéis en el ordenador alguna otra ventanita abierta que está... Porque a veces pasa, a mí a veces me pasa que veo un vídeo y no cierro la pestaña y sigue habiéndose vídeos porque no tendrías... Yo no sé, el resto escucháis bien, escucháis algo de fondo... ¿Escucháis algo de fondo? Es que no os veo, ¿me lo podéis poner por el chat? No, vale. Es que yo os tengo silenciados a todos más que nada para evitar eso, ¿vale? Para evitar que haya ruidos de fondo, ¿vale? Entonces, igual, Kate, tenéis alguna ventana, alguna pestaña en el ordenador que mostro que no os habéis dado cuenta y estéis escuchándolo de fondo, ¿vale? Bien. ¿Qué más riesgos tenéis que conocer que puede pasaros en internet? Robaros vuestra identidad, haceros pasaros por ti, robar tus contraseñas o robarte información personal con la que te pueden timar o estafar. La seguridad nunca es completa, ¿vale? Eso también lo tenéis que tener en cuenta. Por eso, no podéis dar, cuando hablábamos antes de, cuando estaba diciéndoos antes lo de la información que os pasa, que os llega por WhatsApp, que te metes en un link y si introduces tus datos, te va a tocar un pack genial que es carísimo y resulta que te toca antes. Bueno, pues ahí, con eso, pues te pueden robar tu información personal, ¿sabes? Y luego, si encima ya te piden tu cuenta bancaria, alerta, eso no lo hagáis nunca, ¿vale? Nunca metáis vuestra cuenta del banco en sitios que no estáis absolutamente seguros de que son seguros y que es verdad lo que vais a hacer, ¿vale? O sea, que, perdón, lo que os están pidiendo, ¿vale? Eso tened muchísimo cuidado. La pérdida de la privacidad. Nada es totalmente privado. La información que compartes en una red social se queda en la red. Pueden tener acceso a tu información, ¿vale? Esto es importante para cuando estés utilizando vuestras redes sociales, ¿vale? Tened en cuenta que todo lo que escribís en las redes sociales se queda ahí, ¿vale? Y eso también es muy importante a la hora de buscar trabajo, ¿vale? No puedes utilizar las redes sociales sin un mínimo de responsabilidad, ¿vale? No hay que compartir cosas personales. Bueno, pues tener una imagen en las redes sociales y en internet que sea buena. Lo que pone aquí, ¿ves? Lo que haces en internet deja huella, ¿vale? Las páginas web que visitas y hay quienes pueden saber mucho de ti, ¿vale? El acoso, ¿vale? Esto es también, por desgracia, algo que es muy habitual ahora a través de redes sociales, a través de internet y a través del móvil también, ¿vale? Que se llama ciberbullying. Antes era habitual, pues, cédico que se vivía en esas situaciones muchas veces lo que era el bullying, el acoso, el abuso que, por ejemplo, a compañeros del colegio, por ejemplo, ¿no? Cuando había compañeros que pegaban y insultaban a alguien, etcétera. Esto ahora se ha hecho todavía más grande, ¿vale? Y se ha atrevido más grande a través, precisamente, del uso de internet, ¿vale? Esto es un problema muy grave que tenéis que saber, que tenéis que reconocer y cuando yo os daré también referencias de un libro electrónico que es muy útil para saber más cosas sobre eso, que tenéis que saber reconocer y denunciar en el caso en que se esté sucediendo algo así, ¿vale? Y luego están también las adicciones, claro. Muchas personas están enganchadas a las redes sociales, a WhatsApp, a Facebook y eso es malísimo. En las adicciones, igual que la gente que bebe mucho o la gente que juega mucho a las tragaperras, pues, estar mucho tiempo con el móvil ahí jugando o en las redes sociales o tal, eso puede generar una adicción y que la gente sea muy dependiente de esa red social, ¿vale? Eso hay que intentar evitarlo. O sea, hay que evitarlo, vamos. Cada uno, todos tenemos redes sociales, a todos nos gustan las redes sociales, pero tenemos que utilizarlas durante un tiempo normal y sin abusar de ellas, ¿vale? Sobre todo, además, cuando estamos trabajando. Esto, utilizar nuestras redes sociales, personales, etcétera, no se hace cuando se está trabajando, ¿vale? Cuando se está trabajando, se está trabajando. Esto es para el tiempo libre. E incluso en el tiempo libre, hay que utilizarlas con sentido común, ¿vale? O sea, no se puede estar 50 horas enganchada al Facebook, al Instagram o al TikTok porque puedes acabar teniendo una dependencia, ¿vale? De estas redes sociales y eso es un problema. Es un problema grave. A ver qué dicen en el chat. El móvil, efectivamente, el móvil está. El móvil, el móvil estás ahí, todo el ves a la gente, hablas del móvil. Y además es que es incluso peligroso cuando vas por la calle mirando el móvil y a veces dices, madre, pero si casi cruzo una calle sin mirar el semáforo, ¿vale? Entonces eso, a ver, hay que tener en cuenta eso. El móvil, el ordenador, todo, hay que utilizarlo con responsabilidad, ¿vale? Bien. Seguimos. A ver. Los virus informáticos, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, otro de los riesgos que debes de conocer y que os sonarán también, ¿vale? Los virus informáticos hacen que tu ordenador funcione mal, ¿vale? Es como la gripe, ¿vale? Es un virus también, pero lo que pasa es que es un virus informático y hace que tu ordenador funcione mal y además que a través de ellos hay gente que controla mucho de todo este tema de ordenadores, etcétera, y que pueden hacer que esas personas accedan a tu información, accedan a tu ordenador, ¿vale? Por eso es muy importante que no instalar programas, ahora que es tan fácil, descárgate este programa para tal, descárgate este programa para esta otra cosa, ojito. Si no sabes que son de confianza, no lo hagas, ¿vale? Tienes que estar muy seguro de que lo que estás instalando en tu ordenador es seguro. Esta viene de una empresa segura y no te va a generar problemas, ¿vale? Con respecto a los correos electrónicos o los enlaces, ¿vale? Que nos comentaba antes el WhatsApp. Lo mismo sucede con correos electrónicos. Nos llegan muchos correos a veces de promociones o de cosas que es que no sabemos de dónde son, ¿sabes? Y que además ya ves que el remitente, quien te lo envía, es que no es ni un nombre siquiera, es un número raro. Bueno, no lo abráis ni pinchéis en esos enlaces, ¿vale? Porque lo que pueden hacer es que te estén mandando un virus, ¿vale? Y tú al abrir, al pinchar ese enlace, estás dejando que el virus se entre en tu ordenador y entonces ahí puede haber problemas. Entonces, para ello es tan importante tener instalado un buen antivirus, ¿vale? Que son programas informáticos que sirven para proteger tu dispositivo de ataques y otros programas informáticos, ¿vale? Estos, los antivirus se compran. Tienes que normalmente, normalmente, te lo digo por mi caso, por ejemplo, te permiten además que yo el antivirus que tengo, mi portátil personal, pues puedo instalarlo en mi móvil, que eso me lo tengo también, y en mi tablet. Entonces, yo tengo los tres aparatos electrónicos que yo utilizo, tienen un antivirus instalado que me garantiza que no va a haber ningún bichillo que se me cuele por el ordenador y me fastidie el aparato, que lo fastidie, que encima son aparatos caros, y luego que accedan a mi información, a mis fotos, a mis documentos, a mis cosas, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo presente, que es importante. A ver qué voy a decir. Y luego, es importante actualizarlo siempre, como todo, para que estén al día de los nuevos virus. Cada día aparecen nuevos virus que, pues, casi es como las gripes, ¿no? Bueno, pues entonces hay que tener el antivirus también actualizado, ¿vale? En plan, que sepa bien lo que se cuece al día, ¿vale? Y de esta manera, pues, bueno, pues podrá enfrentarse, podrá proteger tus dispositivos de los nuevos virus que se van creando. De vez en cuando, pues, sabéis que el antivirus, tú cuando lo abres, porque es un programita, como cuando abres Word o otro documento, abres el antivirus y te viene una pestañita que dice escanear. Escanea el ordenador o escanea el dispositivo. Es bueno que habitualmente le deis a escanear, ¿vale? Para que os haga un rastreo ahí de... Igual se le coló algo o has instalado algo que... que no... que es un poco sospechoso para que lo revise, ¿vale? Y así, bueno, pues si veo algún virus o algo que no está bien, pues lo eliminaría, ¿vale? A ver, seguimos. Consejos para un buen uso. Ahora hemos visto las alertas rojas, los riesgos que hay que conocer y vamos a ver ahora los consejos para hacer un buen uso de Internet. Bien, repetimos. La información personal que pones en Internet. Ten cuidado, ¿vale? Pueden verlo personas que no quieres que la vean y pueden utilizarla, ¿vale? Dale información solamente necesaria. A ver, igual a veces para determinadas redes sociales o para los juegos, ¿vale? Puedes inventarte un nombre o ponen un dibujo, el guarde fotos. Bueno, pues tú puedes buscar maneras de no tener que identificarte, ¿vale? Para determinadas cosas y que no puedan acceder a tus datos personales, ¿vale? Configura la privacidad para que se vea solo lo que tú quieras. Si no sabes cómo se hace, dile a alguien de tu confianza, pregunta, ¿vale? Esto, mira, por ejemplo, me viene a la cabeza Facebook o Instagram, que no sé si vosotros supongo que los utilizaréis, claro. En Instagram, sobre todo, hay una opción que en privacidad te dice que si quieres la cuenta pública o privada, ¿vale? Lo mejor es que la tengas privada porque así tú aceptas a las personas que te siguen, ¿vale? Así no te sigue cualquiera porque nadie tiene por qué saber de tu vida o de lo que cuelgas y hacer gracias a tus fotos. Y luego, eso tú, la gente cualquiera que anda por ahí por Instagram no tiene acceso a tu cuenta, ¿vale? Y eso se configura en la opción de privacidad. Y si no lo entendéis, pues preguntarle a alguien de confianza que os lo diga, ¿vale? Esto también pasa en Facebook y en la mayor parte de las redes sociales tienes opciones para que sean privadas. Tus cosas sean privadas y compartas tus fotos o tus vídeos solamente con las personas que conoces, ¿vale? Piensa antes de publicar, ¿vale? Antes de subir una foto o un mensaje intenta, bueno, pensar, ¿quiero realmente colgar esto? ¿Sabes? Intenta ser discreto y hay cosas que son de tu vida privada, ¿vale? Por eso es bueno que no que no se publiquen cosas íntimas en las redes sociales, ¿vale? Porque es muy fácil aunque tengamos cuidado y tengamos las cosas privadas, etc. Cuando están en Internet es muy fácil que se pueda... Bueno, puede suceder que pues que alguien lo difunda cuando lo difunda sin permiso incluso alguien que es de tu entorno cercano sin mala intención pero que eso al final acabe difundiéndose, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ser prudentes, ¿vale? Cosas privadas de la vida privada hay que tenerlas... Hay que mantenerlas privadas para uno. Internet, aunque yo tenga tengas puesta la privacidad máxima Internet al final es algo que no controlamos al 100% y nunca existe una privacidad total ¿Vale? Y luego es muy importante también, ¿vale? Si difundes fotos o vídeos cuando hay otras personas tienes que pedirles permiso, ¿vale? Eso... Cuando vosotros participáis en esta formación se os pide permiso para grabar aunque a muchos no se los ve porque estés en grupos, etcétera Pero bueno, hay que tener en cuenta, ¿vale? La imagen de otras personas hay que respetarla, ¿vale? Entonces hay que... A mí, por ejemplo, me gusta que la gente que me hace fotos mis grupos de amigos me preguntan Oye, voy a subirla a Instagram No os importa, ¿no? No, ya está Yo les doy permiso y ya está Pues lo mismo a la inversa ¿Vale? A ver qué tiempo en el chat Vale Sí, efectivamente Bueno TikTok, Instagram Lo que uséis Tened en cuenta eso Y tenerlo lo más... De la manera más privada O sea, más privada posible O sea, en vuestro círculo de amigos Y luego tener cuidado siempre también O sea, más que cuidado Ser serios y responsables con las cosas que publicáis, ¿vale? No se publican cosas privadas O fotos privadas O fotos en las que aparezcan otras personas y que no están dados con sentimiento ¿Vale? Seguimos Bueno Compórtate con respeto y educación ¿Vale? No hagas lo que a ti no te gustaría que te hiciera No insultes Sea amable No hagas cosas que no harías fuera de Internet Por ejemplo Hablar mal de tus compañeros de trabajo De tus amigos De tus jefes, familiares Ten en cuenta siempre ¿Vale? Que eres responsable de lo que haces en Internet Cuida tu imagen, ¿vale? Todo lo que subamos en la red Y esto es importante Repito, esto es muy importante Luego a la hora de buscar trabajo, ¿vale? Todo lo que subamos a la red Queda asociado a nuestra imagen pública Y eso dice mucho de cada uno de nosotros ¿Vale? Entonces, por eso dices Hay que cuidarla ¿Vale? No publiques cosas De las que luego te vas a arrepentir ¿Vale? Porque, por ejemplo Aquí si publicas una foto ahora De una fiesta con tus amigos Y vas a buscar trabajo Pues pueden ver En algún momento Pueden ver esa foto Y eso te podría perjudicar ¿Vale? Y recuerda que tienes derecho A que respeten tu imagen ¿Vale? De la misma manera Que os decía antes Que cuando vais a publicar una foto O un vídeo Del que salen otras personas Hay que pedirles permiso También nos tienen que pedir permiso A vosotros Para publicar fotos vuestras ¿Vale? ¿Vale? Las contraseñas Súper importante ¿Vale? Las contraseñas En el Facebook En el Twitter En el Correo electrónico Tienen que ser contraseñas seguras ¿Vale? Que no la típica Contraseña De Mi fecha de cumpleaños ¿Vale? Porque seguramente Los que están intentando colarse En vuestro correo electrónico Seguramente Ya han conseguido datos Datos vuestros Y entre esos datos Seguro que apareció Cuando es vuestro cumpleaños ¿Vale? Entonces lo mejor Es hacer contraseñas seguras Que tienen ocho caracteres ¿Vale? Eso quiere decir Que tienen ocho Entre letras y números ¿Vale? Ocho letras y números Es bueno Cambiarlas de vez en cuando ¿Vale? Y no tener las mismas Para todo ¿Vale? Yo lo que hago Muchas veces Es apunto En un papel Y tengo una libretita Que tengo yo Aparte O sea una libre Tengo yo en mi casa Pues apunto Pues contraseña Contraseña de Gmail Es esta Contraseña de Instagram Es esta ¿Vale? Y cuando las voy cambiando ¿Vale? Voy Bueno Pues actualizándolas Voy poniéndolas nueva ¿Vale? Y así yo tengo apuntada Pues se me olvida Y si tengo más Y si tengo más de una contraseña Al final La vez que se te puedo olvidar Las tengo apuntadas En un sitio Y Un sitio viejo Un sitio seguro Que dejas en casa Y así Bueno Pues no No se me olvida Y si me olvidan Puedo acceder a ellas Y nadie Tiene por qué Descubrirla O Eso Descubrirla a través del ordenador Por eso es bueno No usar la opción De guardar La contraseña ¿Vale? Porque se queda registrada En el dispositivo Eso No lo uses En general Pero bueno Cuando estás en un ordenador público Un ordenador que no es el tuyo No lo hagas nunca ¿Vale? Porque eso al final Estás dando tu contraseña A otra persona ¿Vale? Eso no lo hagas nunca Y no des tu contraseña a nadie Obviamente No abras emails desconocidos Que ya lo voy a perdonar Que ha Ha salido No ha salido ordenado esto No abras emails desconocidos Que era lo que decíamos antes ¿Vale? Y cuando envías un email A muchas personas Utilizar la opción De copia oculta Aquí es lo que pone CCO ¿Vale? Porque de esa manera La gente que está recibiendo Los correos electrónicos Los correos electrónicos Eso muchas personas No ve A las otras personas A qué correos Estás mandándolo ¿Vale? Y eso es muy importante Para la privacidad Ojo con los dispositivos externos Ten cuidado con los pendrives Con los USB ¿Vale? De otras personas Que conectas a tu ordenador ¿Vale? Si alguien te deja un USB Y lo conectas a ese ordenador El USB puede tener un virus ¿Vale? Y lo mismo al revés Si tú conectas un USB A otro ordenador Que no es el tuyo Hay que revisar Los pendrives Con el antivirus ¿Vale? Cuidado con eso Con los archivos Que te descargas ¿Vale? Descargarte un archivo De internet Significa que ese archivo Va a estar dentro De tu ordenador O de tu teléfono móvil ¿Vale? Y ese Ese archivo Puede ser peligroso Porque puede tener un virus Como os decía antes No os descarguéis Cosas Que vienen Que están en sitios Que no sabéis muy bien Qué sitio es ese ¿Vale? Porque además Eso Porque Porque tiene virus Y si no es un virus Tiene Otro tipo de Cosas que Pueden ser perjudiciales Para Vuestro Para vuestro Teléfono Para vuestro Ordenador ¿Vale? Y el tema De las Wi-Fi Públicas La Wi-Fi Solo A ver Utilízala Solo cuando la necesitas De verdad A ver Si la Wi-Fi De tu casa Pues a ver No hay problema Pero Sabes que Muchas veces Utilizamos Wi-Fi Fuera ¿No? Entonces Cuando En el caso De que Wi-Fi No tengan Contraseña Que muchas Que son por ejemplo Wi-Fi abiertas ¿Vale? Que hay a veces En los aeropuertos O en algunas ciudades Tienen Tienen Wi-Fi abiertas Es Es muy Muy recomendable No hacer Operaciones En las que tengas Que hacer cosas No hacer Operaciones En las que tengas Que poner contraseñas O datos privados ¿Vale? Porque las Wi-Fi Están abiertas Y ahí es muy fácil Que se te cuele Alguien Y te pueda robar Tus datos ¿Vale? Si son redes públicas Por ejemplo Al bar al que vas Habitualmente Tiene una Wi-Fi Y tú la usas Recomendamos lo mismo Que no Intenta evitar Las Wi-Fi Que no es la tuya propia De casa Intenta evitar Hacer Pues eso Pagos por internet O meter tus contraseñas En algún sitio Que Meter tus contraseñas Utilizar tus contraseñas Etcétera ¿Vale? Intenta evitarlo Y siempre Bueno Es aconsejable Tener un buen Antibus En tu dispositivo ¿Vale? Las compras Las compras Es también Algo que Es algo Que me habéis Preguntado Muchas veces Y Y es que Hay que saber Y hay que saber Utilizar ¿Vale? Las compras Tienen que ser O sea Las compras Las tienes que hacer De manera segura ¿Vale? Generalmente Siempre que compras Por internet Obviamente Tienes que dar Tu tarjeta de crédito O el número de cuenta De tu banco ¿Vale? Por eso Tienes que estar Muy seguro De que estás comprando En el sitio adecuado Es decir Tú Si te metes En la página De una tienda La que sea Que es una tienda Conocida Y te da la opción De pago Eso generalmente Es muy seguro ¿Vale? Para comprar Pero hay otras Que no No te metes En cualquier página De internet Que digan Bueno Aquí es más barato Los zapatos Que he visto ahí Son más baratos En esta página web Ojito ¿Vale? Esa página web Puede no ser Lo que tú piensas Y tú estás dando Datos importantes Como son tus datos bancarios A desconocidos ¿Vale? Entonces tienes que tener Mucho ojo Con eso Vamos a ver ahora Otro vídeo ¿Vale? Pero voy a mirar El chat Muy bien Perfecto A ver Pasa Igual Voy a Voy a copiaros En el chat Este enlace A otro A otro vídeo ¿Vale? Que también es cortito Un momentillo A ver si consigo Es que esto Ah Hay ahora Es que tengo el ordenador Yo y que me va Un poco Está como el tiempo En Asturias Muy mal Vale Os copio en el chat Como antes El A ver Vale Si me decís que es la una Vale Nada Pues Entonces el vídeo No lo vamos a ver Es que se me había pasado ya Perdona Pues nada Os digo lo último Que os quería decir Rápidamente El vídeo Como os lo voy a poner Como lo vais a tener En el documento Que hoy voy a asumir Ahora a la plataforma Lo veis luego vosotros Nada Dura un minutillo Son recomendaciones Para hacer Compras seguras ¿Vale? Y luego el último consejo Que os os da Por supuesto Cerrar el ordenador Apagadlo ¿Vale? Cuando acabéis de utilizarlo Cérralo todo Sobre todo Sobre todo Si te conectas Desde un ordenador Que no es el tuyo Es decir Cerrar sesión Del correo electrónico Cerrar sesión De tus redes sociales O de tu banco ¿Vale? Y eso sería lo último Y finalmente Este es un documento En el que me he basado mucho Que los hicieron Nuestras compañeras De Cebas Plena Inclusión Euskadi Internet y redes sociales Por un uso seguro Y responsable Este es otro También muy interesante Que lo adaptaron Como veis Además lo ha hecho La Fundación Bodajo En España Que es la que La que apoya Este proyecto De líderes digitales Con la Policía Nacional Y otra Organización Aspaim Y lo han adaptado Nuestros compañeros Y compañeras De Plena Inclusión Madrid Son muy interesantes Ambos documentos Y este último Que hicimos aquí en Asturias De acoso Y abuso sexual En las redes sociales ¿Vale? Estos tres documentos Los voy a subir al PDF A la plataforma ¿Vale? Así que los vais a poder Descargar Están en lectura fácil Son muy interesantes Muy visuales Tienen unas imágenes Muy claras Y yo creo que os van a ayudar Bastante En este tema ¿Vale? Y vuelvo a repetir otra vez Cualquier cosita Que no entendáis Tenéis el foro abierto ¿Vale? Y podéis consultarme Lo que queráis En cualquier momento Porque yo voy a recibir Esas notificaciones Y en la medida De Bueno Lo más rápido que pueda Os intentaré ayudar ¿Vale? Y nada Para mí ha sido Voy a leer A ver lo que me ponéis En el chat Mañana va a haber Un ejercicio Sí Pero mañana Os pondré en contacto Con vosotros Vuestra Las personas responsables De vuestra comunidad Autónoma ¿Vale? Entonces nada Para mí Mañana es una Esa típica Para mí Ha sido un placer Estar aquí Con vosotros Y con vosotras Y nada Lo dicho Seguimos en contacto Para lo que necesitéis Y nada Cualquier duda Por favor Acordaros Y utilizar el foro ¿Vale? Que ahí voy a estar Conectada siempre Y voy a poder Ayudaros En cualquier momento ¿Vale? Venga Chao Chao Un placer Chao 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 Chao